A escasos días de celebrarse el proceso electoral el próximo 7 de junio, el candidato a diputado federal por el Distrito 8 del Partido del Trabajo y el Partido de la Revolución Democrática, Francisco Martínez Neri, recorrió las calles aledañas a la agencia de San Martín Mexicapan para acercarse a los colonos y escuchar sus necesidades, donde señaló que la máxima petición que le han hecho es oportunidades de empleo. Pues yo creo que en este momento ya se perfila un triunfo para el PRD y para el PT, así lo veo, así lo siento, la gente misma nos lo dice y entonces pues estamos cerrando con fuerza para que podamos tener una ventaja favorable. El empleo es el principal problema que hay, encontramos también problemas de inseguridad, en muchas partes también del distrito no hay calles, esto es no hay pavimento, no hay energía eléctrica, o sea los índices de marginación son fuertes en algunos espacios y entonces hay que trabajar toda esa zona. Señaló que la competencia entre partidos políticos es buena y la respeta, pero que antes de los grandes mítines prefiera tocar puertas para hacer campañas sin acarreados. Y como tiene costumbre de hacerlo, nosotros caminamos normalmente, platicamos con la gente, procuramos no acarrear porque no nos dice mucho y entonces pues la gente nos responde bien, ese ha sido el gesto de toda esta campaña. Además, exhortó a los ciudadanos a evitar el abstencionismo y acudir a su casilla correspondiente para ejercer su derecho a votar. Nunca va a terminarse la problemática social que vive el país si la gente no participa, eso sí lo tengo bien claro, sin participación no hay solución de problemas, entonces yo les pido a los oaxaqueños, sobre todo a los integrantes de este distrito, a los ciudadanos de este distrito 8, que participen. Yo creo que hay un futuro que puede ser promisorio si es que empezamos desde ya a tomar conciencia social. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.